El par de raros en la orilla, allá va toda la noche entera que no se levantan de sus sillas Parece que la pasan mal porque no bailan nada, pero te acercas a su mesa y se oyen carcajadas Los del mariachi nos cantaron una pieza, nosotros con las manos haciendo rompecabezas Tú tan bonita de tu cara y tu cabeza, yo tan chiviado agarrando valor con la cerveza Desde hace tiempo que ella quería conocerte, bailemos con la mente y no entre la gente Nos miran como si fuéramos unos bichos raros, lo que ellos no entienden es que estamos enamorados Conocimos pensando, las mismas cosas odiando, en la cantina bebiendo las penas llorando Yo que no bailo con nadie, vea que tiene mi mano, usted me entiende y merece la pena intentarlo En el lugar menos pensado fue donde nos encontramos, ahogando en la cantina apenas con un par de tragos Apenas te conozco y ya me dio confianza, me cediste tu mano y procedimos con la danza Siento cosquillas corriendo por toda mi espalda, no suelo bailar, creo que ya tengo la silla marcada en las nalgas Me quiero parar, la raya borrada, la pata entumida, pensando en bailar con la loli molina Que tal si le invito, que tal si se agüita y se sale corriendo de la cantina Nos conocimos pensando, las mismas cosas odiando, en la cantina bebiendo las penas llorando Yo que no bailo con nadie, vea que tiene mi mano, usted me entiende y merece la pena intentarlo Que bailen las palabras y los pensamientos, tantas emociones, tantos sentimientos Que bailen las palabras, vos y yo sentados, toda la cantina nos está gritando Buenos días señores, los enamorados, chinguen a su madre, los de ahí sentados Buenos días señores, los enamorados, chinguen a su madre, los de ahí sentados Buenos días señores, los enamorados, chinguen a su madre, los de ahí sentados Gracias.